Esto que estás viendo se llama Greek Memories of Azure, un videojuego de plataformas mexicano que ha cautivado a muchos por su bonita estética y animaciones hechas a mano. Hola muy buenas, mi nombre es Verdu y hoy voy a analizar Greek, como siempre sin spoilers, en X y Z Reviews. Mira que juego a videojuegos independientes de todo tipo, pero la verdad es que en mexicanos no recuerdo muchos. Sí que me acuerdo del mítico Pato Box, no sé si os acordáis, pero era un juegazo y como no, el Kerbal Space Program, que es uno de mis juegos favoritos. Ya lo jugué aquí en directo en su momento, es una pasada. Pero ahora estamos aquí para hablar de Greek, un videojuego que es muy eye-catching, ¿no? Como os lo dicen en inglés, que te atrapa por los ojos, ¿no? Es un videojuego que es tan bonito que llama muchísimo la atención en su apartado artístico. Probablemente te estás preguntando, ¿pero el juego ofrece algo más que esta estética tan bonita? Pues sí, ofrece algo más, es mucho más de lo que aparenta. Lo curioso de Greek es que manejas a tres personajes a la vez. Algo que te puede confundir un poco al principio, pero que luego abre un abanico de posibilidades a nivel jugable muy amplio. Vas a pasar muchas horas jugando con el personaje principal al principio, con Greek, pero luego, a medida que pase el tiempo y te acostumbres a sus mecánicas, empezarán a desbloquearse los siguientes personajes. Está muy bien hecho, tiene una historia muy curiosa y muy bonita, que te aconsejo que la leas tranquilamente y la disfrutes, porque te aseguro de que la historia está bastante, bastante curiosa. En cualquier momento se puede cambiar de un personaje a otro o manejarlos todos a la vez. Esto no es algo nuevo, en realidad, aquí mismo en X y Z Reviews hemos analizado The Wild at Heart, que es otro videojuego en el que manejabas un personaje y lo puedes cambiar por otro, y para resolver puzzles pues estaba muy bien. Y aquí pasa más o menos lo mismo. Sí que es verdad que lo que se siente muy fresco y muy agradable es la sensación de que cada personaje se compenetra muy bien con el otro. Hay algunos que saben nadar, otros que no, otros que saben defenderse, otros que saben planear, otros que tienen doble salto. Entonces digamos que cada uno tiene unas habilidades, unas fortalezas y debilidades propias, que hacen que tú, como jugador, tengas que elegir en qué momento vas a usar a uno o a otro o a los tres, porque, bueno, eso depende un poco de ti. Tiene una cantidad de puzzles interesantes. Por lo general son bastante fáciles, no creo que te pierdas ni que sufras mucho. Donde sí vas a sufrir es en el combate a lo mejor, porque el combate ya es bastante más difícil. Que, por cierto, no hay autoguardado. Si mueres, vuelves a empezar de cero desde donde tuvieras guardado antes. Es decir, hay varios puntos de guardado en el mapa, pero acuérdate bien de guardar, porque ya te digo que si mueres y no has guardado desde hace, yo que sé, una hora, pues pierdes todo el progreso. Los que estamos acostumbrados al autoguardado, esto nos puede jugar una muy mala pasada. Por lo que sí hay que quitarse el sombrero es por la banda sonora. Menuda maravilla de banda sonora, hecha, si no recuerdo mal, por una filarmónica de Puebla, creo que era así, Puebla, en México, que, bueno, es preciosa, es una maravilla. De hecho, hice un directo en Twitch la primera vez que jugaba a este juego y no paraba de repetir una y otra vez lo que me parecía la banda sonora. Yo creo que ha quedado claro, recomendadísimo, por cierto, jugarlo con auriculares. Es un juego que el apartado visual habla por sí solo. Esas especies de acuarela hecha a mano, tan sutiles, tan bonitas, todo pintado con mucha delicadeza, las animaciones, las cinemáticas... Digamos que todo está en armonía. Si querías saber si te lo recomiendo o no, yo sí te lo recomiendo. Es verdad que a lo mejor puede flojear en cosas como en el combate, ¿vale? El combate que es algo muy básico, que debería estar muy pulido. A lo mejor no lo está tanto, pero bueno, al fin y al cabo es un juego que rebosa mimo y rebosa cariño por todos los lados, ¿no? Se nota que está muy bien hecho y que no han dejado nada colgado. Como he dicho, a mí me parece que está muy bien, pero a lo mejor, como digo siempre, es que lo pruebes tú mismo. Pues nada más, muchísimas gracias a todos los suscriptores de Twitch. No sé dónde lo pondré, por aquí o por aquí, en fin, ya veré. Pero muchísimas gracias porque me ayudáis a seguir creando contenido aquí en YouTube y a seguir haciendo directos en Twitch, donde lo pasamos muy bien. Así que si no lo conoces, vente a Twitch que te lo vas a pasar bien. Un abrazo y nos vemos en el próximo directo. Espera que me estaba yendo y me acabo de acordar que tengo otra camiseta de X y Z Reviews. Mirad qué bonita, es muy bonita. Qué maravilla. En fin, 15 euros me ha gustado. Si alguien la quiere, el día 31 la sorteo en el directo de Twitch, ¿vale? Así que nos vemos por allí el día 39 de agosto. Un abrazo y nos vemos a los directos siempre a las 8 de la tarde. Hasta luego. Oh, mira qué música tan bonita. Gracias, Santos, por ese beat. Chau.